Haciendo la diferencia En el norte de Colombia, junto al mar Caribe, se encuentra Cartagena de Indias Y en el sur de la ciudad, en el barrio El Pozón, en medio de una población de 70.000 habitantes Oscar Berrío le pone el alma a su labor Que consiste en crear entornos de convivencia en medio de la delincuencia y la pobreza Ha posibilitado esto que cada vez sea más joven los que se vinculen estos procesos Dejando de lado de pronto algunas otras cosas que no debían hacer Y lo hacen desde diferentes ángulos Están hoy haciendo teatro, están en el colectivo de comunicaciones, por ejemplo Están en Moda, porque es un proceso de modelaje aproetnico que tenemos Donde ellos se reconocen, a partir de todos estos espacios estamos tratando Que los jóvenes del Pozón salgan adelante, se visionen y se proyecten positivamente Las manifestaciones vivas del arte se mezclan en este sector periférico de Cartagena Para transformar la vida de 300 niños y jóvenes del Pozón En donde imaginan una ciudad más inclusiva y amable Dándole consejo y su proyecto de vida para que ellos crean en sí mismos Y que así se puede cambiar y tener un mejor barrio Yo tenía muchos problemas en mi casa, entonces no me gustaba mucho estar en mi casa Entonces aquí encontré un espacio de refugio Y alforzándose aquí en el barrio del Pozón Los muchachos del Pozón están haciendo el cambio en su ciudad En donde cultivan día a día un futuro diferente